¿Cuál es la primera vez que tocan en vikingo? Es igual para nosotros como consumidores de música, así que está súper interesante Bueno muchachos, no sé, partir un poco acá con ustedes Maestro Vélez La típica pregunta, ¿cuándo comenzó con la música? Pero como para que la gente lo conozca Comencé a los 5 años y después a los 10 empecé Primero yo iba a los 5 y a los 10 empecé a estudiar con profesores Hasta que me fui a Santiago Yo vivía en Arica, exacto Y me fui a estudiar a Santiago a los 17 y ahí tomé clases formales de piano Y empecé a tocar el acordeón también Y hace 3 años atrás empecé a tocar el arpa ¿El arpa? Sí Y dentro de los estilos que están establecidos dentro de la música moderna Yo sé que usted interpreta de todo tipo música Pero hay algo en especial que le... no sé, que le llame la atención No le llame la atención, sino que le mueva el piso, que la apasione más, un estilo más que otro Me gusta toda la buena música Yo escucho de todo, todo el día Yo vivo en base a la música, yo dijeron música Escucho desde música balcánica hasta música japonesa, música rumana, australiana Obviamente lo normal, mexicano, argentino, chileno, que se dice Popular, clásica, música del New Age también Escucho de todo, todo el día, tropical De todo el planeta, escucho italiana, francesa, rusa Música búlgara, música búlgara también estoy sacando ahora en acordeón Y que por las escalas también Sí, pero se puede transportar a lo que es el acordeón Sí tiene razón porque en los países balcánicos se usa el acordeón ¿A botones o en acordeón? No sé En Romania se usa mucho el acordeón para esa música citana Sí, sí, pero no es el acordeón que usamos nosotros No, es otro, es como un balcánico Era botones, ¿no es cierto? Sí, la acordeón es cromática Que tiene botones los dos Sí, sí, tiene botones y tiene otro tipo de funcionamiento Una vez lo escuché en Buenos Aires ese acordeón Sí, bueno, hay acordeones y bandoneones también Sí, claro, en Romania se usa ese acordeón como cromático Sí, y se toca mucho la música gitana Con un compadre que se llama Nicolae Augusta Que él toca música gitana así, rumana, con alto acordeón, violín, contrabajo, guitarra eléctrica Experimental, si hay pues nada ¿Eso es para el lado del este de Europa? Sí, del lado de Alemania, Checoslovaquia Todo lo que es el lado de Rusia igual Del río Danubia hacia el otro lado La península dalcánica, lo que es Bulgaria Todo lo que es Yugoslavia Tiene música interesante Tiene música interesante Toda esa parte también Qué interesante, bueno y hoy día se reúnen junto al Johnny En base al, o sea, al blues Es como lo que los convoca hoy día Obviamente, este bien vikingo es totalmente improvisado Es que eso va a ser lo interesante hoy día De hecho, bueno, igual van a ver otros invitados Que igual se van a integrar al escenario Y la idea es hoy día entonces pasarla bien, chicos No sé, Johnny, tú ya has tenido varias experiencias acá en nosotros, ¿no? Sí Con el Rómulo ya Sí, he venido tres veces Tres veces Tres veces Tres veces ¿Y cómo ha sido tu experiencia con el vikingo, con el Rómulo? Sí Hemos tenido muy, muy buena experiencia Y tú, bueno y tú, ¿cuándo comenzaste el blues? ¿Cómo empezaste a tocar? ¿Qué te motivó? A los cinco años empecé con la armónica Ya Después a los siete años empecé con la guitarra Y a los diez años empecé a mezclar los dos instrumentos Y a los catorce y quince años salí a tocar mezclar Y... ¿Por qué la calle te apasiona tanto? ¿Por qué? ¿Cómo lo has dicho por ahí? El mejor escenario El mejor escenario Mira, de repente Igual el maestro Beli, igual Yo lo conocí tocando en la calle Y acordé Es que eso es lo más lindo Es que es que con tocar un programa de televisión Que te ponen un millón de cláusulas Que si tú clasificas eres parte del programa Y no podés tocar música en la calle Y no podés tocar el inglés Todo producto Sí Entonces Aquí estamos con cosas Si en la televisión de repente va gente que es como a pitucar Sí De buena familia Cacharí, buen peor Y van Ellos son pa' eso Pero... Yo no soy pa' estar en televisión Y... Igual pa' ir a mostrar mi música Genial Pero pa' estar ahí sujeto a una cláusula del programa No sé Sí, o sea Mi música en la calle Sí Sin censura Sin... Claro Si lo paso mejor en la calle Y... 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 Lo paso mucho en la calle No te amarraya un... Un... Un contrato y hay... Claro La televisión es cruel Sí Es cruel la televisión Es fatal Pero es cruel Que está ahí en el aire Y después te dejan ellos caer así Shhh... Caer Para mí en la calle es... También es el mejor escenario porque... Yo he tocado un... En muchos lugares y a veces hay gente que ni siquiera se acerca a uno Se acerca a los demás artistas En cambio en la calle todo el mundo se acerca, te saluda, pasan a abrazarte, darte un beso Y eso de por sí ya es un contacto de piel y se agradece Y imagínate que... Se van ahora Imagínate yo que me pongo a tocar blues en Valparaíso y se junta gente Porque Valparaíso está... está triste Pero... Yo... Yo... Yo soy como una... Y mucha gente me ha dicho... ¿Sabes que compadre? Te felicito porque... Este... Valparaíso está triste y tú soy la única... Tú soy una persona que nos va a alegrar... Que nos va a alegrar el alma... ¿Cachai? Y es lindo eso... Que... Gente que te diga eso porque... Lo siento... Y yo también lo siento muchísimo... Es bacán cuando... Hacer blues en la calle... Para mí es... Es súper lindo... Y... Claro... Ahora con... Más con lo que sucedió... Eh... No sé... Eh... Que... Una... Siempre esta pregunta la hago a todos los artistas que vienen de diferentes partes... Y que ustedes los perciben de otra forma... En el sentido de... Con sus músicos... Con el... Con la gente que tienen contacto... ¿Cómo sienten ustedes hoy en día... Eh... La escena... En... En... En Chile... Ah... Con el artista chileno... ¿Cómo... Está creciendo... Está estancada... Es que... Según... El estilo de música... Que... Si te pone... Que... Si te puedo hablar del folclore latinoamericano... Igual hay alto... Cachai... Igual te... La... Es que hay varias músicas que también la están llevando... Cachai... La... El folclore latinoamericano... Varios estilos... Pero el blues... Igual... Ha ido creciendo... Pero... Falta todavía... En Chile... Falta... Cultura del blues... Cultura del blues... Si... Falta... Que... Nosotros... Muchas veces... Somos mirados... Solamente... Como un aditivo... Claro... No como un complemento... Porque se supone que... Muchos... Sociólogos... Políticos... Escritores... Cientistas... Han escrito... Que la calle... Es el centro de la vida urbana... Pero eso... No se ve representado... Cuando hay represión... Hacia los artistas callejeros... Y todo eso... De hecho... En Santiago... Se acuerdan... Hace no... Mucho... Hay una agrupación de artistas callejeros en Santiago... Y estaban... Justamente... Reclamando unos acuerdos... O sea... De dignificar el trabajo... Que hace el artista en la calle... Porque... Eh... La gente lo ve como alguien... Que... Que está ahí... ¿Cómo va a ser? Claro... Como ya... Un músico nos está tocando... Y... Yo... Hablaba ayer... Con una amiga que tengo en Francia... Que es chilena... Y me contaba que en París... Eh... A los músicos... Siendo un país desarrollado en Francia... Es una potencia... Y a los músicos... Se les deja tocar en la calle... Y nadie los molesta... Porque... Te vuelvo a repetir... Son un complemento de lo que es la... La... La vida en sociedad... Es que... Es que... Es que... A Chile... ¿A qué país le falta eso? Eso le falta... O sea... ¿Cómo vas a tener que pagarle a una municipalidad... Dinero... Para que te dejen tocar en la calle? O sea... Y para entregar todo... Tu propiedad... Y entonces... Escucha... ¿De qué estamos hablando? Entonces... ¿Cómo dicen? Che... En un país... Eh... ¿En vías de desarrollo? Claro... Y falta mucho... O sea... ¿Por qué no hay un proyecto... Que la presidenta... O sea... ¿Por qué no dicen? Hoy vamos a darle una propiedad a los músicos... Y vamos a darle un apoyo... Y... Pero no... Por eso falta... Bueno... Lo mismo que los bares nocturnos... Que... Que... Que dan el espacio... Para... Para hacer música... Y pagar... Y no pueden... No pueden... Porque no tienen la famosa patente de cabaret... Que para sacar esa patente... Es un... Un suplicio... Porque tienen que cumplir con un montón de... Claro... Pero creo que va a haber... Y más encima... Son limitadas... Según lo que se dice... Que va a haber un proyecto de ley... Que los locales... Eh... Van a... Van a... Van a autorizar... Para que hayan... Músicos... Eh... Tocándolo... O sea... Lo que pasa es que... Claro... Tienen la patente... Te dan el asunto... De... Pero tienes que pagar un permiso... Que eso es como 30 mil pesos... O un poquito más... Por noche... Dios mío... Si... Con eso te digo... Mira... Igual... Y los bares son súper importantes... Igual... Con respecto a la escena... Porque... Porque... Es un escenario... Son muy carayos... Los compas en Santiago... En el asunto de... Por cómo pagan... Si... Si... Si me han dicho... Que pagan... Muy poquísimo... Si te gusta bien... Si no... Chao... Hay 20 más detrás... Que se enojan... Porque si vendís los discos... Se enojan... Porque... Oye... Flaco... Te traje... Marito aquí... Y... Si yo también... He peleado... Mi papá... Oye... Si tú me trajiste... Entonces... Paga más... Con 15 lucas... Mira dónde estamos... Estamos aquí... En Ricardo... Y yo... En San Bernardo... Y con esto no me va a alcanzar... Oye... Si tú no quieres que venda ahí... Paga bien... Santiago se aprovecha... Entonces... Eh... Yo lo he visto... De hecho... Yo viajo... De vez en cuando para allá... Y los chicos me contaban... Que... Era porque... Lamentablemente... Hay una... Hay un círculo vicioso... De que los artistas... Que trabajan en serio... Y están también... Los universitarios... Los que toman por cerveza... Por pasarla bien... Entonces... El tipo le da lo mismo... Que en esta arriba... Si el otro cobra más caro... Tiene 20... Atrás... Que van a hacerle el show... Por... Por un par de lucas... Y ser pesados... Entonces... Y eso es lo que yo creo... Que... Que también... Mira... Yo por lo menos... He tenido la suerte... De tocar el cumpleaños... Allá en Santiago... Así que igual... A mí no me gusta tocar en Vare... En serio... Y si toco en Vare... Tendría que fuera de Santiago... Pero... En Santiago no... No... Ya... Acá no va en el metro... Que tocando en un mar... No sé... Incluso acá... Si me paga 15... Claro... Como 40... Sí... Sí... Incluso no te arriesgáis... Porque Santiago es complicadísimo... Salir... Salir del local... No sé si... Qué te va a pasar... No sé si... Claro... Es todo lejos... Claro... No sé... Complicadísimo... Bueno chicos... Y para finalizar... Eh... Hoy día... Qué va... Qué van a ofrecer hoy día... A la gente que... Que esté junto a usted... Su... Bueno... Su... 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 Y... Y algo por ahí... Algo de tus discos... Algo de mi disco... Qué va a tocar hoy día... De tus classicones... Que ya son conocidos... En... Eh... Va a venir improvisación... Eso es lo bueno... Lo vamos a pasar... Ya... Algo de tu improvisación... Y... Bueno... Como finalizar... Del vikingo... Probaron la cerveza... O... Tú eres más... Fuertongo... No... Nada de trago... Yo soy más roncero... Pero con... Gaseosa... Ay... Ay... Porque yo... Ya joven... Entonces a pasarla bien hoy día... A compartir arriba el escenario... Le deseo toda la ahí... Gracias y un saludo a todos... La buena onda... Y... Saludos para la gente de Osorno... Que ya los conoce... En todo caso... Así que... Hay mucho cariño con usted igual... Siempre... Es un placer verlos tocar arriba el escenario... Gracias... Ya... Listo... Sí...